Es cierto que los cincuenta son los nuevos veinte, Alex Fíjate, en la primera vaselina existía el callejón del beso Es cierto que ustedes saben a qué saben las babas de cada uno de ustedes, ya por osmosis Oigan, nunca se agarraron a madrazos ustedes, este, Mariana y Alex Estamos hablando de la adolescencia, Mariana, cuando te agarrabas a besos con Diego Trench Cualquier pasadito de lanza, le va mal Rara vez me he peleado con alguien Conmigo, cabrón ¿Quién besó más timbiriches? ¿Eric o Benny? ¿Le echabas pleito? No, madrazos ¿Ah, sí llegaron a los golpes? Claro Oigan, ¿y por qué abrieron a la sacha? Era música de los noventas y tenían que recurrir a la nuestra de los ochenta ¿Pero por qué tu contrato no te permitió salirte y los demás sí? ¿Qué contrato? ¿Me dicen que no cobran ninguna regaía por ninguna de las rolas que grababan? ¿Qué contrato es eso? ¡Hora sí, ya va a llover, Gabriel! No lo puedo creer Lo que sucede, nada más, setenta y cinco veces al año El reencuentro de Timbiricha Volate A ver, vamos a presentar para los que no conocen de prehistoria Vamos a presentar cada uno de ustedes con su alineación y de qué la giran en la banda Tienes el baterista, tienes el guitarrista, el bajista y todo De atrás para adelante, tú la pecosa Yo soy la bajista pecosa Ajá, ¿cómo se llama tu nombre? Me llamo Mariana Garza, la bajista pecosa ¡Órale! Nita pa' los cuates Eso, y luego el Luisito Comunica, ¿cómo se llama? El Luisito Comunica, yo soy el mero Diego Schwenning Soy el lavandero de la banda, ¿verdad? Soy el que les lava a Geno Ajá Pero, pues, me la paso chido Y la sensual que viene aquí a mi derecha Es Benny Nadie responde Me llamo Benny Barra Ah, ya, no haces raro ¿Qué instrumentos tocas? Los que se dejen, dice Te vengo manejando ¿Tocas el órgano? Sí ¡Sí, se lo toco yo! ¿What? ¡Ah, carajo! Pero yo soy la del órgano ¡No te mure sola! ¿Cómo se llama tu nombre? No, no, de verdad, me tocaba Y nos salimos en la portada Y yo estoy pensando ¿Qué instrumentos tocaba cada quien? Por eso te dijo Mariana Que ella tocaba el bajo Ah, con razón La guitarra, Alex ¡Álix! ¡El órgano! ¡El árgano! Yo no me estoy albureando sola ¿Y? ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Tú, del Peloncito? El Peloncito Soy Enrique Rubén Enrique Rubén Enrique Rubén No mames Que ya se regresó Antibiriche Otra vez a los escenarios ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Scorpión? ¿A quién se le acabó el dinero primero? ¿Quién dijo Vamos a reunirnos? Fíjate que es una constante Como bien lo dices Por eso vamos planeando así El año La verdad es que este proyecto Es un proyecto que se venía Acariciando ya De tiempo atrás Este Y bueno Finalmente Ahora que estuve con Alex Go En José el Soñador Le platiqué la idea de hacerlo Y ahora sumándole No nada más a la mismísima banda Timbiriche Sino a otros aliados Como Andrea Legarreta Como Kalimba Como Yair Como Verónica Jaspeado Este, por favor, ayúdenme La Calimba La Vale Lupita Sandoval Lupita Sandoval El Guana Y pues se armó Una fiestototota Porque bueno Pues este Acabamos de tener Teatro completamente lleno Y acabamos de romper Record De preventa histórico Con esto Que es Vaselina Con Timbiriche El musical Sí señor A ver O sea Esto no es nuevo O sea Ya como que Si algo se sabe En ustedes Es la obra de Vaselina Pues le empezaron a hacer De muchos chamacos Mariano ¿Cuándo fue la primera vez Que lo hicieron? No la repetimos Cada seis meses Y eso no se había olvidado Ay mi amor Ya se saben todos los personajes ¿Tú todavía te acuerdas De todo lo que estudiaste En química De tercera o primaria? Yo estoy en los pendejos Yo soy grigios Yo lo sé todo ¿Cuándo fue la primera vez Que lo hicieron Alex? Pues desde el chiquito Mariano sabe Mariano 83 84 85 Exacto Madres O sea ya 41 años Desde que lo hicieron Por primera vez 40 Desde que perdieron su virginidad 40 no Que si sabías todo 41 40 Es lo mismo Se cumple 41 Este año ¿Sí o no? 40 Por eso 40 No quiere que le suba la edad Con si esos los hicieran chamacos Ahora No Pero si han cambiado O sea ya han hecho la pinche obra 20 mil veces Y ya veo que nada más Se van cambiando los personajes Y además depende de la edad Por ejemplo Benny antes era el protagonista Y ahora ya es el extra ¿No? Exacto Es el tramoya No es que la obra Se ha puesto muchas veces Pero con timiriche Una sola vez Y hemos tenido intervenciones Pero también lo hacían en su En su En su reencuentro También hacían sus Finches Ridículos Ese era un guiño Que teníamos ahí De un popurrí En donde hacíamos una escenita Y pues la neta Es que la gente conectaba Muy bien con eso Entonces bueno Teníamos la intuición De que podía jalar Ajá Y si salió Y la jalaron Por lo menos dos días Ya jaló Ya con eso es ganancia ¿Qué personajes haces? Por ejemplo Tú Diego Yo el mismísimo Que hacía desde el chiquito Desde Que diga Desde pequeño Kiko 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 El mejor amigo De Dani De Tacho Exacto Ok Y ese no te lo cambiaron ¿Por qué? ¿Por tu poca capacidad De aprenderte nuevos diálogos? No A mí me tocó también De digo De pequeño Para que no Luego se anden Pasando de rostra Para que no se hagan Para que no se hagan Me tocó hacer Dani También me tocó hacer De repente en la gira Me tocó hacer Tacho Yo creo que más bien Nos cambiaban los roles Porque llegaba un momento En que de repente Te hartabas Después de 500 representaciones Ya decías Oye pues me gustaría Empezar a ver algo nuevo Nos preocupamos Adiós 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 Nos preocupamos Cuando queríamos ser Sandy O Sonia Y así Alex 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 hizo Sandy Alex hizo Sandy ¿Sí? Sí ¿Cómo puede ser? O sea son unos adelantados A la época Exactamente Un personaje transgénero Eso siempre ha sido así Transexuales Siempre ¡Es exclusiva! Tipinichas son transexuales Cambiaron el rol De hombres con mujeres Y lo hicieron dos semanas Y fue un exitazo Yo no la vi Pero Pero dicen que estuvo Cabrón Sí Ah pero sí Ahora tú ya eres el productor Y ya te pones como quieras Tú eres el protagonista Seguramente Claro que sí ¿Qué le dijeron? Eric pero Pero ese güey Tiene un copetazo No hay pedo Ahorita veo Cómo lo resuelvo Uy vas a ver Su peluca Lo que es De Pablito Ruiz Lo dije el otro día Exacto Mi compadre hace el Dani Seco Dani Seco Que siempre hizo el Dani Seco Y pues vas a ver Cómo se alborotan las muchachas ¿Con quién? Con el Dani Seco Por Seco ¿Y tú Benny? Este soy yo Ese eres tú ¿Ya te dejaron Seco? El mismo papel que Que debutó mi papá Hace 50 años No mames Él hizo Dani Seco Después yo Luego mi hermano Mil veces Y pues ahora Va de nuevo ¿Qué te dice tu jefa Cuando te ve No la cagues Así no es Fíjate que lo único Que nos recordó Fue que no se nos olvidase Que es una sátira Ah Digo que hay que burlarnos De nosotros mismos Y ese es el tipo de comedia Y ese es el tipo de comedia Entonces pues Sí porque Cincuentones Haciendo de chamacos de 20 Pues tampoco Ya ahí empezó la sátira Exactamente Pero desde siempre Porque cuando la hicimos la otra vez Hace 39 Casi 40 años Tampoco teníamos la edad de preparatorianos Y entonces Lo primero que se hizo Fue que decíamos que éramos de secundaria Cuando no estábamos en secundaria Ajá Pero se veía remamita Sí, eso sí Eso es lo bueno de nosotros Casi como María León Casi O sea ¿Ustedes están diciendo Que están igual de sabrosos Que esos güeyes? Estamos mejor Mejor que esos güeyes ¿Sabes qué pasa Scorpion? Que la mayoría de las coreografías Involucran movimiento de cadera sexy Hazla Y la verdad es que Aunque a lo mejor Uno ya tiene sus 52 53 El movimiento de cadera sexy Es algo que va a perder No se perfeccionando con el tiempo Exacto Más con la inclusión del perreo ¿No? También A nuestra ayuda Es caldo, mijo ¿Es cierto que los 50 Son los nuevos 20, Alex? Absoluto No, los 50 Son los 50 Se llevan con toda la experiencia Y todo el conocimiento Es mejor estar ¿Sí se sienten más chingones Ahorita a esta edad Que cuando eran chamacos? La neta, sí Es que la experiencia Es la experiencia Es conmigo Ya sabes por dos días Sabes por aquí Gallinas viejas Las hacen buen caldo ¡Ay! En esos si van viejos Llaman gallinas A sus compañeras Es cierto que ustedes saben A qué saben las babas De cada uno de ustedes Ya por osmosis Por intercambio Pues está fácil Porque nada más Cambiando de micro Ya sabes A qué se puede Si es una escupida De micro Cambiamos No, ahorita no Pero hemos cambiado Digo, ya te sabes Las babas de todos Señor director Ven y nos pone micro Individual No, pero estamos hablando De la adolescencia Cuando te agarrabas a besos Con Diego Solo le di uno Y quedamos Que mejor Carnales Exacto ¿Por qué no? Porque parece incesto ¿Quién es el culero de los dos? ¿Cómo? ¿A quién te va a acusar? ¿Qué? ¿A quién no le gustó? Dicen que yo era el director De casting Pero ahí lo estoy viendo No, yo no pasé por ahí ¿A quién más besaste De esta camioneta, Diego? A Eric y a Benny ¿Quién besó más timbiriches? ¿Eric o Benny? Diego Sí, es cierto Pues sí, por tiempo Ahí como lo ven En el pinche, Diego En algún momento Vaselinas Centros de capacitación Muchachitas No, todo Alcanzar una estrella Sí, sí, sí Ahí como lo ven Diego Poco a poco Se fue apoderando De la banda Conforme iban pasando los años Grillaba a todos Para que todos se salieran Y se quedara él Él sí hizo las audiciones De los nuevos integrantes Exacto Él besó desde Paulina Rubio Hasta Yandu Berguet Mírate que lo que no me gustó Es que traía el candado ese güey Y mira que podía Fíjate, en la primera Vaselina Existía el Callejón del Beso Ándale, ¿cómo era ese? Ah, cómo no ¿Cómo era? El Callejón del Beso Estaba en lo oscurito Ajá, ¿pero dónde estaba? Ahí Ahí En lo oscurito Es que los teatros Tienen muchos recovecos Ah, entonces era como La zona de tolerancia Aquí entra o aquí Exactamente De aquí no sale Pero de aquí Si no entra escena Es porque ya sabes Por qué se le fue el avión De repente parecía Que llegabas del baño También en el último reencuentro Ay, cabrón Ah, en el último reencuentro Quedó El auditorio nacional Quedó, Alex No, no Que creo que hay Esos recovecos En todos los escenarios Ah En qué momento fue O sea, recuérdeme Cuánto fue la diferencia Entre que hicieron La obra Y la banda Dos años Dos años Primero hicieron la banda Sí, sí Y después ya Ahí este Era como También para hacer casting ¿No? En la fincha obra Sí En la obra Lo divertido fue que Siempre fuimos siete Y de repente Ya éramos treinta y cinco Y se ponía muy a gusto El desmadre Y de las De las anécdotas De esas audiciones Es que Andrea Legarreta Formó parte De esas audiciones Y no se quedó Mi Andreita Y ahora Pero por el baile ¿No compadre? Sí, por el baile Ya no pasó El filtro del baile Ajá Y ella ahora Cumple el sueño De estar En vaselina Con Timirich En exclusiva Nepotismo En la obra Sí, ya me pusieron No quiere que le cobren Pensión alimenticia Por eso metió Su ventaja No, pues le va a ir mejor Sí, sí Salió Salió ganona ¿No? Salió Que le di cuello Auzi Velasco Oigan ¿Y por qué abrieron A la Sasha? ¿Tienes cierto que ya la odian? No No Ay, por favor La amamos y la extrañamos ¿Cuántos son aquí? Cinco Falta a Sasha Sí Pero falta Tú lo acabas de decir Porque la abriste ¿Yo? Sí, me dijeron Que tú fuiste la cuenta Ah, sí No, misa Ahorita está en un momento Que necesita Este espacio Y nosotros Somos sus hermanazos Pues la apoyamos en todo La verdad es que Les traíamos mucho Claro Claro, sí Estuvo en las juntas Y todo Sí, sí, sí Pensé que nos ibas a traer a misa Ya me estaba yo espantando Si quieres me traigo a misa No Tú dime Sacar el chamuco A misa chiche No Oye, y entonces Sasha le dijo Yo sí tengo dinero Ahorita Exacto A mí no me hace dinero Entonces Ustedes Hagan su vaquita Chinguele otro rato Está igual ¿Y por qué no le hablaron A la Paulina? Sí Porque está entrando La garreta, perdón No, está la Vale Está la Vale En su lugar Oigan ¿Nunca se agarraron A madrazos ustedes Este, Mariana y Alex? Mariana y Alex No, Mariana y Paulina Sí Yo salgo corriendo Mariana y yo Sí También O sea Tú eres Tú eres la pedera del grupo Yo te voy cuando quieras A ver, me lo he dicho antes, Mariana Y estoy de I.D. chinga Desde ayer Pero nada Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tan pedera, Mariana? Si te ves tan inocente Sí, sí Se ve más combativa la Alex Exacto Yo, mía, calladita, calladita Yo, calladita, calladita ¿Cuál fue tu pedo más grande, Mariana? Con alguno Elige Platícanos la anécdota Pues sí Con Paulina Benny y yo Éramos tour sur y tour norte Teníamos dos camionetas Ajá Benny, Paulina y yo Vivíamos en el sur Ajá Y entonces nos tocaba esperarla Horas a que saliera Ajá Y a Benny y a mí Eso, pues llegaba un momento En que nos colmaba el plato Y se armaban los trancazos O sea, le echabas pleito No, marazos Casi llegaron a los golpes Sí, sí, claro Sí Talones de pelos Ya sabrás Sí, no, marazos ¿Y cómo se pelean dos artistas así? No, en la cara no Porque ya sabes que de eso vivimos Exacto Pégame en el cuerpo Hubo una Fuerte, fuerte En que Sasha y Mariana Se tundieron aquí A mi compadre Benny Yo solita Benny le golpeó a Sasha Sin querer Y yo le golpeé a Benny Por golpear a Sasha Pero si fue sin querer Sin querer Le di una patada Que le abrí No sé En el dedo Ah, sí, en el dedo Yo estaba buscando un pretexto Para que se las padebra A mí cualquier pasadito De lanza Uy, le va mal ¿Estudiaste putazos o algo así? Sí Haz de cuenta que sí Mira, los tres primeros años de primaria Diario me golpeaban a mí Y los tres últimos Diario golpeé a alguien Ah, muy bien Entonces aprendí Oye, Benny, pero aclara ¿Por qué le diste un chingadazo a Sasha sin querer? ¿Yo? No me acuerdo Es lo que dice Rita ¿Qué le dice? Sin querer Algo pasó Que tú le hiciste a Sasha Y yo me volteé Y te di un patadón ¿Tú por qué le haces eso, hijo de la? Pero es que ¿Cuál es tu frase? A mí no me hicieron nada Ay, yo pegué Yo pegué, de verdad Es que se lo toman muy en serio mi frase Y ese es un puro albur Se me hace que antes eras más pedero, Benny Y ahorita ya eres más semi ¿Sí o no? Sí Ahí está ¿Sí? Sí Suscribió tu compadre Rara vez me he peleado con alguien ¿Conmigo, cabrón? Bueno, con el niño Platícanos tu versión, Benny ¿Cómo te agarraste a chingar sus papás? Es que nos encerró en un balcón a Diego y a mí Ah, sí, es cierto Y no nos dejaban estar Él me platicó Que le hacían bullying a Diego y tú, güey Que porque era el nuevo y se lo chingaban Sí, sí Y después vino a la suya Lo estaban escurtiendo porque venía de provincia O sea, abrió Tenía que entenderlo A la gran ciudad A la gran ciudad Eran las Andy Tontales Exactamente Venía recién horneado de la capital de la Semita De Puebla Exactamente Y pues había que, ¿sabes? Había que apacilarlo Ilustrarlo, sí Exacto, más que gobernarlo ¿Qué le hacía, por ejemplo, de novatada? Tú, Diego ¿No le chingábamos al pobre? Lo traíamos en chingas Sobre, no ¿Quién fue el que le metió su ropa al excusado? Yo no fui Fue Paulina Y le pegó un chingue, ¿no? La vez que queríamos ir encuerados Bueno, así Vamos a ir encuerados a la máquina de refrescos en Los Ángeles El hotel en el pasillo Sí Y ya no me dejaron entrar A ver, ¿quién se atreve? Íbamos uno, sacábamos un chingueco Y luego, le toca a Erick, ahora le va Sale Erick encuerado al pasillo Y le cerramos la puerta Pero llegó la venganza del lucho de muero Exacto Y nos encerró en el balcón ¿Cómo fue el periodo? Nos encerró, en clases de canto estábamos Y nos encerró Y entonces confabulando Diego Y yo, ahorita, ¿qué hará? Ahora sí le ponemos en su madre Órale, güey Y pues que me le dejo ir a este cabrón Ajá Y entonces se me echa encima Y pues yo no me podía mover Estaba yo como tiranosaurio rey Tiranos madrados El problema son mis manos Son demasiado cortas Exactamente Imagínate para ir al baño Oye Diego ¿Sí te enfermaste de poder en algún momento Después de convertirte en el líder En el Timbiriche Mayor Ajá, en el Timbiriche Mayor Ni tiempo me dieron Me tenían en Timbiriche Luego haciendo novelas La última fue de Tú vas a hacer el casting Del último Timbiriche Cuando llegué ya estaba armado Y dije Ah, ¿de qué se trató esto? No, ya está el disco grabado Pues nosotros estuvo tan malo, güey Exacto ¿Cuántos años te echaste en Timbiriche, Diego? Del 82 al 94 O sea, eh 8 12 Y el primer reencuentro fue en el 98 ¿Quién le sigue? ¿Quién le sigue de antigüedad? De tiempo Alex Eric y Alex No, Alex y No, Eric primero Eric y Paulina salieron Después que yo Exacto Yo salí antes Luego Mariana Antes Sasha y Benny ¿Quién fue el primero Que abandonó el barco? ¿Benny? Yo Me rajé ¿Por qué? ¿Te daban asco a tus compañeros? No, todo ¿Tú o no? ¿Tú o no? Pues me fui a estudiar Ah, o sea, los demás son pendejos Tú viste a estudiar Exacto Mi mamá me dijo ¿Qué onda, hijo? De Walnut ¿Le sigues al grupo o te vas a estudiar? Le dije, no Pues me fui a estudiar Ajá Lo que pasa es que a los 14 años Tampoco es que digas Ah, este El futuro Mi futuro Este, mi La banda O sea, no piensas así Piensas como Chavo de 14 años Que lo sacan del karate Y lo meten a natación Claro Entonces me sacaron Y me metieron a estudiar música Y dije, ah, bueno Pues ya toca Con esa primera salida ¿No sintieron feo? ¿O también estaban como en su pedo De chamacos? Es que el que se salió fue Benny Entonces no hubo bronca Me sustituyeron por Eduardo Capetillo Entonces no hubo bronca Entonces ahí ya No, que te sustituya con Eduardo Capetillo Con el novio Ahora te lo veo O sea, son canciones chingonas Y que de repente Pues nada más las escuchamos En los reencuentros Ahora que estoy Y en las bodas Viendo estos icebergs Tengo la teoría Que Mariana y Alex Amenazaron con el resto Mariana, Alex y Diego Amenazaron A el pinche Benny y a Ick Para que nunca la cantaran En la gira del desempleo De los noventas pop-to No podían cantar Las canciones de Timbiriche O les cortaban los huevos ¿Cómo que no? Si las cantaron Y no nos preguntaron Ah, ya salió ¿Y cuánto te dieron Mariana? No nos han preguntado Las gracias Como siempre Es exclusiva Y Boroboy lo vuelve a hacer Gracias Sigue deudas ¿Les da tristeza O coraje O lo que sea? Melancolía ¿Cuando ven que alguien más Está cantando sus canciones Y no están ustedes? A mí no Para nada Al contrario Mira qué chistoso Se llamaba el tour de los qué? De los desempleados No, no, no Ese ya es tu Al noventas pop-tour Perdón Ajá Era música de los noventas Y tenían que recurrir A la nuestra de los ochentas Oh, en tu cara Ah, en tu cara Ah, en tu cara Ay, ay, ay No, la verdad Sí da gusto Da gusto Porque sigue Siendo en la música Y escucha Claro que da gusto Porque luego dice esto Y entonces entra perfecto Ya el punto El punto de comparación Después dices No es lo mismo Que la canten los jeans Es que la canten ustedes Exacto Que la canten todos La música es del que la canta No mames Timbirice ya es parte del soundtrack De la vida De todo pinche mundo Porque no importa la edad Somos buenos A huevo la ponen Sí, pero ya se esperan A las horas Antes de la madrugada Para que ya todo el mundo Este bien jarray Sí, porque se desinhiben Exacto Se desinhiban Y entonces ya ves gente, ¿no? Cincuentonas Y vestidos de amarillo y de azul Cantando Cocorito Ya a las 5 de la mañana En la boda Ya Les ha tocado ir a una boda Que ponen sus canciones Y que le decís Ándale, tú te la sabes Ah, sí En la mía, güey En la boda de Eric Nos vestimos de timbre Ah, güey Y mi jefe paseaba En una tabla de surf Bien pedo Sí, como que Ustedes Sobre todo los compositores Así Vení No, no Como que de repente Te dan ganitas De empezar a escribir Nuevas canciones Para timbiriche Pues siempre lo hacemos Siempre componemos Rolas para timbiriche Las cantamos En los reencuentros Lo que es difícil Es que el repertorio Que la gente quiere escuchar Es tan vasto Claro O sea, la vez pasada O sea, la vez pasada Eran 55 canciones 55 Entonces, por ahí cueras La nueva rola Pero creo que es más Una satisfacción Para nosotros Y la gente las canta Y las hemos colocado bien Pero siempre quieren oír No sé ¿Vis la invitación Esa mamona Que hicieron Del pinche acetato Ahí que viene El soundtrack De la obra No sé que venga No, seguro te vas a encontrar Una de Pedro Infante Es de Menti No sabemos Te cuento una de veras El primer disco de oro Que nos dieron Yo sí, rompí el pinche vidrio Para abrirlo Y ponerlo A ver si era el disco de timbiriche Y no era No Era de otra banda ¿Cuál era? No era El mío era de ranchero Sí Era de otro Que le sobró en la disquera Y nada más lo Y el de verita Una que se llamaba ¿Cuál era la que traía esa? De fuego, fuego El agua de mi alma De menudo De menudo Oye compadre Cuéntate la anécdota De las ardillitas Por favor Corría el año De 1998 Ahí va Ahí va Primer reencuentro De timbiriche Y nos gastamos Una fortuna Haciendo el disco en vivo Nos fuimos a mezclarlo A Los Ángeles Todo chingón No sé qué Lo masterizó Bernie Grunman Que es uno de los grandes Vacas sagradas De ese mundo Y de repente Salieron Con 200 mil copias Al mercado Del disco Porque sabían Que se iban a vender Y ese día Era nuestro concierto En el Foro Sol Y llegamos Ahora sí muchachos Vamos a escuchar Nuestro disco Y pongo el CD En una Este De las bocinas Que llevaba Y sonaba como ardillita Que pedo con esto Que pedo con esto No pues viene mal El master O sea Por Y entonces No que fue tu culpa Yo por mi culpa Por qué Si yo les di Unos Dats Que era con lo que Se fabricaban Los cassettes Claro Y el master De los CDs Pero pues ahí En la disquera Utilizaron el DAT Para ensamblar El no sé qué Y cagaron todo Y salieron 200 mil copias Al mercado De las ardillitas De las ardillitas De las ardillitas De las ardillitas Todo mal wey Se vendieron Y todo soldado Todo Sí, sí, sí No mames Éramos Alvin Y las ardillitas Por eso no nos pagan Regalías entonces Y pude muy mal Seguimos pagando Exacto Seguimos pagando Las ardillas wey Oye ¿Qué hicieron Con los 200 mil Pendejos Que compraron Sacamos Sacamos otra versión Que se llamaba Está chido Porque esta es la chida Este sí es No pero además Ococ.com Los 200 mil Que tienen ese disco Tienen una versión Una edición especial Que el ánimo Va a costar Exacto Y después de contar La anécdota más Si alguien lo tiene Y luego aquí Con el escotón No y en serio Después ahora sí De vaselina Viene la gira Del hora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y esto es Antepenultimísimo Y nos vamos El antepenultísimo Reencuentro Ya en serio ¿Van a hacer gira o no? ¿Qué hace yo? Sí A huevo Antepenultimísimo Porque usted lo pidió Antepenúltimo Del penúltimo En serio A ver no se canta estar juntos Porque vamos a separarnos Pues para qué se separaron Por primera vez Porque Benny se fue a estudiar Ay Benny que pendejo Pero acuérdate ¿Por qué? ¿Quién les estudia? ¿Quién les estudia? Los pendejos Vamos a saque Su eterna Su eterna Su eterna amor Pues lo alcanzó Diego por más que se aferró al sueño Wey También se lo quitaron Ahí se va la historia No es que yo me haya aferrado A mí de repente Ya tenía yo todo un proyecto Por ahí Cuando llego a decirles Oigan Pues ya se fueron mis carnales Quiero Me agarra el señor O'Farril Estaba ahí todavía El señor Emilio Azcárraga Se encontraba el señor Miguel Alemán Y me dicen Pues mira vamos a hacer algo Tú te sales cuando nosotros digamos ¿Y a qué viniste? No pues yo nada más vine a saludar ¿Verdad? Aquí hacerme pendejo O sea te tenían con Rijete Cantando para ellos Y ahí me quedé Dije ok sí gracias Ahí me avisan cuando acabe mi contrato ¿Pero por qué tu contrato No te permitió salirte Y los demás sí? ¿Qué contrato? ¿Contrato? Ah la verdad ¿Qué contrato? ¿Cuál contrato? ¿Qué contrato? ¿Regalías? ¿Cuáles regalías? ¿De dónde? ¿De qué? Es que los contratos de TV En esa época Es de chingas o te jodes Porque no tienes otra pata Donde irte Exacto Eran de palabra Sabias Pero si te ibas Y quedabas mal Te cerraba las puertas con todos No Pregúntame Sí a Diego Lo puedes entrevistar Me dicen que no cobran Ninguna regalía Por ninguna de las rolas Que grabaron De manos No tenemos ninguna De las originales no No Solamente de todas las reediciones Que Son los reencuentros Por eso los reencuentros Por eso ¡Viene la que sigue! Cuando buscan en YouTube El Spotify Puro reencuentro Nada de los originales Lo viejo no sirve Nada de los originales La que sigue Compramos Spotify ¿Cuál fue la razón Para que se hiciera timbiriche En primer lugar? O sea Hubo algún Algún festival Competencia contra Parchís Exacto Parchís para los que no conocen De prehistoria Era un grupo de España Que eran unos niños Una vuelvan de niños Y queremos hacer Y queremos hacer La versión mexicana Exacto Exacto También había la opción De combinarlo Con unos que se llamaban Chamos De Venezuela Entonces era Entre Parchís y Parchamos Estar Parchamos Nada más que entró Menudo Entonces era Parchamos Menudo Y que se las cumplen Oigan ¿Y por qué salieron Tan machines Ustedes? ¿Cuáles? Tan heterosexuales Porque como que Todas esas No porque están rodeados De pura mujer sota Exacto No se está curioso ¿No? ¿Por qué se les va a ocurrir Gustavo? Nosotros Al tiempo salieron Un chingo del clóset Y ustedes No mames No se metieron más Porque no podían Te digo Porque estaban compartiendo Acá con Aca Pues la son ¿Quién era el más pedorro De todos? Eric Eric ¿Quién era y es? Pero los dos Hasta pedorro y pedorro Los dos Este me sigue aplicando El buenos días ¿Ya oíste? Huele a pan ¿Quién es? No el más alcohólico Pero el que más aguanta El que más aguanta Chupes Diego no Diego no Es el más tetazo ¿Qué? Eric Eric ya se retiró Entonces tengo que decir Que Alex ¿Sí es cierto? Sí, sí es cierto Yo cuando no contesto Otra cosa Lo doy por verdad Es que sí Lo doy por hecho Exacto ¿Quién es el más Fumador De hierbabuena? Pues un ángel El más histérico O histérica Oh, qué la chingada ¿Qué pedo? ¿Qué? Diego Mira Si eres destino Mírame, no me toques Diego, ¿qué? Bien cabrón ¿Cuándo acabas de despertar ¿Cuándo tienes hambre O todo el día? Cuando tengo hambre Cuando estoy de buenas Hay que correr Correr, correr ¿Quién fue el primero Que se le subió así De grupo? Benny ¿A Benny? Sí ¿Pero en qué sentido, Mariana? Pues así De que yo soy De los seis Yo soy el jefe ¿Desde que eres el jefe? Sí ¿Te metías la ficha roja? ¿O cuál es? Ajá Pero la amarilla sí Ayyy Y por qué ¿Por qué? ¿En algún momento Te cayó el 20 Que dijiste Ah cabrón Yo creo que Sobre todo A una edad Donde de por sí Cualquiera es insoportable Ajá Entre los 14 Y 16 Y 18 años Ahora imagínate Famosos Sí, era muy fácil Que te... Pero también era bueno Que teníamos Y guapo Y guapo Insensible Y estudioso Y con pelo Insoportable Por un piche Teníamos adultos Que nos bajaban Los humos Rápidamente ¿Ah sí? Sí Llegábamos así Por ejemplo Ah y aparte Eras el hijo De la jefa También Por eso te empoderaba Sí Llegábamos crudos A dar función A los 11 años No mames Wey Y pues ya sea Mi mamá O Marta Nos dejaban En la banca Wey No dabas función Ese día Por rally Wey Sí Nos castigaban Yo tengo una anécdota Del chavo del 8 ¿O por qué? Primero porque Nos dio por meter O sea Nos peinaban con nuestro pelo Porque sí teníamos pelo En verdad No es cierto Erick No mientas por convivir En serio Teníamos pelo Y entonces terminando Pues a bañarse Y entonces eran unos baños Grandes Donde todos los hombres Nos metíamos a bañar Que por cierto Pasábamos el pasillo Donde estaba toda la familia Encuerados Porque no había Suficientes toallas Para todos Entonces de repente Veías pasar chamacos En pelotas Y en esa época Hicimos la modalidad De la guerrita De papel mojado No Con la cual Tapamos Literalmente Las coladeras E inundamos Y entonces Bueno pues Sears Abajo Suburbia Suburbia Agoteaba Departamento de caballeros Suburbia Porque los baños Del teatro La suburbia Estaba abajo De los teatros Donde estamos ahorita Antes había Existido un suburbia Debajo Era una plaza comercial Exactamente Pero de ahí Se armó ya La clásica Guerrita De papel mojado Y entonces En muchos momentos Ya aunque no nos bañábamos En los camerinos Empezaba el desmadre Con la Mojaban papel Y pues Se armaba la guerra Y en una de esas Yo tenía que bajar Corriendo A cambiarme Y empezó la guerrita Y yo no le quise entrar Porque si no No me daba tiempo De vestirme Y entonces Finalmente Cuando estaba ya vestido Volté Y me dieron así En la cara Así Entonces agarro Una bola gigante Y pues Decena del chavo Del 8 Así La aviento con todas Mis fuerzas Y va entrando Marta Zabaleta Y en la jeta Así Y suspendido Me suspendieron Oigan Subida Subida Antes Es que Ya no puedo decir Subida Antes Y después De Timiriche Porque Sigue siendo Durante Sigue en su pinche Grupito Cuando no pensaron Que se les iba a acabar El dinero Que dijeron Adiós Timiriche ¿No les costó trabajo Llegar al mundo real? O sea Reintegrarse A un círculo Que no era el mismo O les emocionó Y lo disfrutaron Benny ¿Y tú qué me hiciste Acaba de Yo me la pasé Cabrón Después de Timiriche Porque llegué A una escuela De arte Y estaba Pues éramos 230 alumnos 30 hombres 200 mujeres Yo era muy feliz Buffet Excelente Cuando regresaba De vacaciones Me contaba Con estos criminales A mi me tocó La etapa infantil De Timiriche Y ellos ya No Llegaba con dos amigas De Boston Que que hubo Intercambio cultural No mames No perdones Soldado universal No perdonas Subida Yo le enseñé Lo que era El cacao Le enseñé A ver El nixtamada Y las tortillas Te voy a enseñar Mis cultivos Los dijiste A las de Boston ¿Tú Mariana Lo sufriste O lo gozaste? No yo De hecho Pedí varios años Salirme Y no me dejaban Porque se acababa De salir Benny Y luego Sasha Y lo que yo quería Era lo que empecé a hacer Trabajar como actriz Y lo gozé muchísimo Yo sí tenía muchas ganas De ya no viajar De Estaba muy satisfecha De todo lo que vivía De todo lo que vivía En Timbiriche No quería continuar cantando Quería trabajar como actriz Y eso es lo que hice En novela Y en teatro Que es lo que hago Toda mi vida Y luego ¿Por qué regresaste 73 veces más? Ah bueno Cada vez que Timbiriche esté Yo estaré ahí Diego Cuando por fin te dejaron ¿Fue lo que esperabas? ¿Fue mejor o fue peor? No Fue muy Fue muy bueno Porque Pude hacer varias cosas Que tenía ganas de hacer Que se habían quedado En el tintero Me fui Ese disco Como solista también Fue Fue una experiencia Muy padre Exitosísimo Tu disco de solista Por cierto No me fue tan bien Porque desgraciadamente La gente literal Como Timbiriche mayor Te quería escuchar Me quería escuchar De hecho Haciendo conciertos Me pedían más canciones Las canciones de Timbiriche Que las mías Pero Pero no me quedé Con la cosquilla Hice dos muy buenos discos Por lo menos Que a mí me han gustado Que eso es lo importante Y este Y no quedarme Con las cosas en el tintero Y hice mucha También hice televisión Estuve haciendo teatro Y dedicado mucho A lo que Hiciste detergente también 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 Ahí sonabas más Que Timbiriche Exacto Pues estaba yo Por todos lados Y ahora vive mejor Que todos nosotros Y tú Alex ¿Fue mejor o peor? Ah pues mucho mejor Porque yo estoy más En mi vida Este Fuera del escenario Que de un día Eso sí Sí la disfruto mucho Y por qué regresaste? Si estabas tanto Ah no bueno Imagínate ¿Qué técnica usas? Este Gestalt humanista Ay gestalt humanista ¿Y esto cómo te hace sentir? ¿Qué técnica usas? ¿Qué técnica usas? Platícanos Si le cuentas tus pedos ¿Qué técnica usas? ¿Qué técnica usas? ¿Qué técnica usas? ¿Qué técnica usas? No solo se los cuenta Le dice que huele a pan ¿Y tú Eric teniendo la oportunidad De explotar más gente ¿Por qué les cogiste a ellos? Si ya estabas con todo Pues mira Lo bueno es que yo Ya mis hijas Ya están más grandes Entonces ya Ya están trabajando Ya tienes más tiempo libre Ya están trabajando Entonces ya ahorita Ya mía Pues ya la vamos a lanzar Entonces ya no tengo De qué preocuparme Ajá Primero la esposa Y ahora Las hijas y ya Ajá Y ahora ya dijiste De aquí son Ya Y bueno ahorita ya Que estos weis También se dejaron Pues este Vamos a Vamos a explotarnos Un poquito ¿Y a ti qué tal te fue Cuando te lanzaste de solista Hablando de Con tus amigos Y sin tus amigos Yo saliendo De Timbiriche Lo primero que hice Que era hacer mi disco Y me fui a los muñecos Del papel Muñecos de papel El tiempo de la fama Muñecos del papel Del papel Y se puso buena La fiesta Ah pues sí Ya no estallaste tanto Te llamaste a Sasha Le diste tus besos A Ricky Martin Exacto Ahí fue donde Desde ahí empezó La gaviota Hasta que nos dejó Exacto Y mi lincha está de regreso Y puedes verlo En el pinche escenario Cantando, bailando Y echando desmadre Rama, lama, lama Atinga, da, tinguito No se lo pierdan La van a pasar muy bien ¿Qué horarios? ¿Qué horarios? ¿Qué horarios nos podemos ver? Mueves 8, viernes 8 Sábado 5 Ocho y media Domingo una Y una y media Está yendo medio mal Estamos haciendo seis funciones A la semana Se desfunciones a la semana No, en verdad Está divertidísimo Está bien chingón Está emotivo Exacto Está divertido La gente la pasa cabrón Se paran a bailar No piensen que es Sentadito aplaudiendo No manches Es una fiestota No paran de cantar Es el karaoke más grande Ya les voy a enseñar El escorpión aquí Mágenes Bueno, tibiriches ¡Bravo! Síganos a las redes sociales Que están saliendo Sus redes Para que lo sigan Y nos despedimos Con el grito de guerra ¿Se lo saben? ¡Perrucho de la estuche! Exacto ¡Como duele crecer! ¡Háganme casting! ¡Háganme casting! ¿Qué pasó? Mira, esta se parece A la Don King del espectáculo El Don King Déjame presentarles A la Don King del espectáculo ¡Metíos en algún problema! ¡Cáiganme! ¡Cáiganme mal! ¡Tú tení muchas disculpas Una vez pasadas No, no, no Ahí nada más le metamos La madre a la policía Y ya sabes cosas Tranquilas, tranquilas ¿Y tú? ¿No te has metido En otra polémica? No, gracias Ahorita estoy bien ¡Qué afecto! ¡Fans moon! ¡Fans moon! ¡Fans moon! ¡Gracias!